Vamos con la última hora del tridente del Paris Saint Germain, con Mbappé, Neymar, pero empezamos con Leo Messi. Gerard de Lofez sorprendió a todo el mundo con unas declaraciones en las que expresó que nunca más volvería al Barcelona, pero que aceptaría una supuesta propuesta del Real Madrid. El ahora jugador del Udinese es canterano subgrana y estuvo en el primer equipo. Allí coincidió con Leo Messi, de quien dice ser el mejor futbolista que nunca ha visto en una entrevista que concedió al Tutu Sport. El español es alzó la figura del internacional argentino y destacó sus habilidades. Además dejó claro que no veré un jugador similar al de Rosario. Es un fenómeno, nunca había nadie igual ni lo veré. Ver el fútbol de otra manera, respeto a los demás, agrega la calidad de mejor jugador del mundo y mucha inteligencia. Si unes todo, tienes el fenómeno que es Leo Messi, aseguró su ex compañero. El atacante del Paris Saint Germain está cuajando un gran inicio de temporada en París y brilló recientemente con la albiceleste en Honduras. El capitán argentino volverá a disputar un duelo con su selección contra Jamaica en la última prueba antes del Mundial de Qatar. Por tanto, estas son las palabras de Gerard de Ulofeu sobre un Leo Messi que integra la punta de ataque junto a Mbappé y a Neymar. Y es que tanto el francés como el brasileño no están pasando por el mejor momento entre ellos en su relación personal. La tensión ha ido en aumento en las últimas horas por las declaraciones de Mbappé tras el partido de la selección francesa. Juego diferente para Francia. Me piden otras cosas aquí en comparación con mi club. Tengo mucha más libertad aquí. El entrenador sabe que hay un 9 en el área como Oliver Girard que puede ocupar defensas mientras yo salgo del espacio. En París es diferente, no tengo eso. Me piden que juegue como pivote. Es diferente, dijo. La frase fue un dardo directo del francés a la cúpula del club que hace escasos meses antes de renovar le prometió configurar un equipo a su medida y ya ha transcurrido el tiempo. La realidad no satisface sus deseos. Hoy el Paris Saint-Germain es un equipo comandado por Neymar y Leo Messi. Solo hay que mirar los datos. Neymar es el máximo goleador del equipo con 8 goles y el segundo asistente con 7. Leo Messi lleva 4 goles y ha dado también 7 asistencias. Ambos han empezado la temporada de forma espectacular. Ellos se llevan los elogios en su final. Por su parte, Mbappé sigue marcando 7 goles, pero no ha dado una asistencia a un registro con el que quede claro que juega para él sin mirar a sus compañeros de ataque que le quitan protagonismo. Mbappé, que tenía que ser el par de Paller del Paris Saint-Germain, se está convirtiendo en el tercer hombre la temporada de su renovación. En la temporada que incluso el presidente de Francia, Macron, le pidió que era clave que siguiera el club. Esto, según hemos podido saber, genera tensión en el vestuario y una mala relación que se traslada en las ruedas de prensa, tal y como ha quedado demostrado esta semana. El gesto de Neymar es solo la punta del iceberg de un lío que está gestando y que va camino de explotar. Porque en juego creen que tienen no solo el liderato del club, sino del fútbol mundial. Toda esta tensión, el pasado verano, cuando Mbappé acusó en privado a Neymar de ser una manzana podrida en el vestuario y aconsejó su traspaso. Neymar se acuerda y mucho de eso. Por tanto, sigue la tensión entre los dos delanteros del Paris Saint-Germain.